En otras elecciones estamos revisando previo a que se efectúen y bueno vamos a ver, hay una que otra que todavía se niega a la participación del atleta, entonces coloca solamente un atleta como que bueno, tú decides por todo, no vemos la igualdad de condiciones en esos estatutos, entonces ya comenzó un personal del ministerio a hacer ese ajuste, a hablar con las federaciones de la mejor manera para que se quedemos en buena ley, además es que siempre me toman a mí como la, yo siempre he sido la luchadora anti federaciones, entonces no, de verdad que va en buena ley porque es un trabajo de todos, sin las federaciones el deporte organizado es bien difícil llevarlo por los estatutos olímpicos, la carta olímpica, y bueno ellos, muchísimos se han abocado a esto, han estado bien abiertos a las modificaciones, tenemos dos casos en particular que es la Federación de Esgrima y la de Ayuda que están intervenidas por cuestiones administrativas, ellos no rindieron, ya tienen un precedente, estamos ahí trabajando eso, esperamos pronto hacer el llamado a esas dos federaciones, a qué se elijan, debido a que bueno, hemos tenido problemas con inscripciones, debido a que el ente internacional, en el ente internacional todavía está validado a ese presidente o presidenta a nivel internacional, y eso que nos da a nosotros, no nos deja actuar sobre los eventos internacionales de nuestros atletas, y bueno han pasado casos de que no están inscritos, de que llegan a la competencia, el ministerio hace una enorme tarea, una labor enorme de llevarlos con pasaje, toda la logística, y bueno ahí no pueden competir, entonces eso pasa porque no tenemos el control de las federaciones, y bueno en las federaciones también muchas se prestan al saboteo, y bueno, y juegan ese papel de choque, y es lamentable porque aquí les afectan a los atletas, a los entrenadores, y a la gran familia del deporte que quisiera verlos competir, y cuando no ven eso, bueno comienzan las quejas, y bueno es un trabajo bien fuerte, pero yo sé que la gente está clara que venimos a trabajar duro.